Música Walter, cosmética para autos Bien, es momento de hablar del clima Lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas Ustedes ya ven en pantalla que se sigue anunciando lluvias Para el día de mañana sábado se estima la temperatura mínima entre los 18 y la máxima de 29 grados Lluvias aisladas, dice el Servicio Meteorológico Nacional Hay 40% de probabilidades de que esto ocurra para la ciudad y el departamento El día domingo aparece el solcito ahí que hace fuerza en las nubes y 19 grados la mínima Máxima de 28 grados en cuanto a la temperatura parcialmente nublado se estima para toda la jornada del día domingo No hay riesgo de lluvias afortunadamente ¿Qué va a pasar el lunes? 18 grados la mínima en cuanto a la temperatura se estiman 27 grados de temperatura máxima y se espera que la jornada esté parcialmente nublada Como siempre le decimos es una probabilidad que te brinda el Servicio Meteorológico Nacional cuestión que se puede modificar en las próximas horas